Nos estamos preparando para nuestro show de fin de año, que es el 29 de diciembre en el Paseo de la Estación en el Zoom, como lo venimos haciendo siempre. También estamos repasando lo anterior porque estamos invitados en noviembre, en San Lorenzo, el día 11 de noviembre en el Club Díaz. ¿Con qué cantidad de alumnas te vas a presentar? A fin de año, las nuestras son 55 nenas, algunas que no quieren participar, pero están todas preparándose. ¿Cuál es el objetivo a cumplir justamente en esta última meta de fin de año? Bueno, en realidad es demostrarle a los papás lo que uno va aprendiendo, con un poco de coreografía, música, ritmo, el trajecito, para que las nenas se incentiven y les guste. Bien, recién hablábamos de que ahora en noviembre, el 11, van a tener justamente una invitación. Ahí ya están confirmadas todas las alumnas, ¿cuál es la idea? En realidad en noviembre vamos a ir al grupito mayor, por el tema de los trajes que están recién para fin de noviembre. Entonces a San Lorenzo vamos a estar yendo con el grupo mayor. Y en esto de ir al grupo mayor y también de estar con las chicas, ¿cuál es la coreografía que se prepara en particular? Bueno, al ser tan, ya la tenemos en fecha, vamos a hacer las mismas coreos del año pasado, con las mayores. Ya para el resto, que por ejemplo el 9 de diciembre estamos invitados en el Club San Telmo, el 16 y 17 en Mayra Chamorro, de junes también. Ahí ya vamos a presentar lo nuevo, que hay un poquito de todo, de todo ritmo. Para aquella persona que no sabe, ¿qué tiempo lleva armar una coreografía? Bien, dependiendo las edades, pero es fácil, si nosotros arrancamos en diciembre y queremos hacer el festival, son mínimo tres meses, mínimo. Porque todas las nenas están distraídas, algunas más, otras menos, pero lleva tiempo, y más el tema de la vestimenta.